Hoy 22 de noviembre es el Día de los Músicos. Hace medio siglo de la publicación del álbum blanco de los Beatles y además se cumplen 38 años del éxito de Super Trooper de ABBA. Y bueno, teníamos que elegir. En un día como hoy, este álbum consiguió su sexto número uno en Reino Unido. Super Trooper estuvo durante nueve semanas en lo más alto de las vistas de medio mundo. Otro día resarcimos a los Beatles. Con ABBA nos despedimos hasta mañana, les dejamos con los desayunos. Gracias.